Un super Haku Natara Vamos, piensa en alguien que ama y que la energía le va a llegar al sonido de la caracola 3, 2, 1, 0 Y ahora piensa en un familiar o en tu familia, en alguien que necesite o alguna amiga o amigo que necesite como un super Haku Natara Vamos, piensa en alguien que ama y que la energía le va a llegar al sonido de la caracola 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0